Hoy día de San Luis, Rey de Francia Nació en el año 1214 Subió al trono de Francia a la edad de 22 años Se distinguió por su espíritu de penitencia y oración Y por su amor a los pobres En su manera de gobernar Se preocupó de la paz entre las naciones Y del bien temporal y espiritual de sus súbditos Fue un rey energético Que supo defender a la iglesia y buscar la justicia Promovió dos cruzadas para liberar el sepulcro de Cristo Y murió cerca de Cartago en el año 1270 El Papa Bonifacio VIII lo canonizó en el año de 1297 Su testimonio espiritual se basa en la justicia Ten piedad con los pobres, desgraciados y afligidos Ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades Da gracias a Dios por todos sus beneficios Y así te harás digno de recibir otros mayores Obra con toda rectitud y justicia Sin desviarte a la derecha ni a la izquierda Ponte siempre más del lado del pobre que del rico Hasta que averigües de qué lado está la razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!